Bueno, pues ya casi me voy a ir, me da una gran tristeza, me duele el corazón, la verdad, tener que irme, pero lo voy a hacer por nosotros, por todas las familias, por las niñas también, para que, ojalá primeramente yo los ayude y salgamos adelante y saber tener una casita más digna, porque tenemos ya la cocina, ya no los aguanta ya, este ranchito que tenemos, pero primeramente yo que él los ayude y vamos a tener una buena casa, porque voy a trabajar duro, voy a echar canas a trabajar más que se pueda, para poder tener una buena casa, una buena sida, una buena vivienda, todo, todo. Ojalá que, sí, vamos a ver si podemos superar, o también si la suerte nos ayuda, ojalá que sí, así que yo me voy a ir y te quiero pedir un favor, que cuides mucho, mucho a la niña, que cuides al perrito también, porque espero que cuando un día regrese yo, que voy a regresar porque yo, unos cinco o seis años lo más que llevo una mente solo para yo trabajar y hacer las cositas y después vengo. Así que me cuidas las niñas y cuidas todo en la casa aquí, y ahí primeramente yo. Yo me voy a ir, chula, pero un día voy a ir, ahorita. Sí, bueno, me voy, porque ya está la gente ahí. Ya llevas el teléfono. Ay, no, aquí, ya está, cansado, me voy a llevar. Y a mí cuando me quieras hablar, ya sabes, ahí con las vecinas, porque como solo un teléfono tenemos, tenemos gente de las vecinas y ahí, espero que, pues sí, porque como no tenemos, que lo primero que hagas es llegar allá, es ir a un teléfono para que tengamos comunicación, si eso voy a hacer, a nomás llegar con ese teléfono lo vamos a, vamos a comunicar y ahí voy a llevar para donde la vecina y tal vez porque te pasen la llamada ahí, voy a llamar, hablar un rato. Bueno, entonces, no voy. Bueno, muchas gracias. Se cuida, chula, saluda. Me mandó a llamar. Pase, vecina, siéntese. Sí, la mandé a llamar, la verdad, porque tenía una razón que darle. ¿Y qué fue? Es que fíjese que su marido me llamó y me contó y me dijo que ya va a ser, que ya va llegando y que le diga usted que no tenga pena, que no se preocupe por él. Ay, gracias a Dios, pero igual, viero yo, desde que él se fue, nada, pues está la niña ahí que me recuerda siempre a él, pero es bien difícil, es bien triste, porque siempre hemos bien unido. Yo le entiendo, yo le entiendo, vecina, pero, ¿sabe? Le voy a dar un consejo. Así como usted que se quedó ahí y con la niña y todo, usted debe de cuidarse. Mire, yo tantos años que tengo y yo me cuido para cuando venga mi marido. Así debe de ser usted. Pues sí, sí. De eso siempre yo así siempre me voy a cuidar, porque, pues sí, yo me acuerdo de que cuando estábamos juntos, la promesa de nosotros era siempre ser los fieles uno al otro. Y acuérdese que hoy que llega su marido le va a cambiar la vida. Ahora ya cuando él ya llegue, empiece a trabajar, le va a mandar dinero, ya va a vivir diferente. Ojalá el primer adiós así sea. Sí, porque eso fue lo que me dijo, que ya, ya acerco, entonces ya hay esperanzas. Ojalá llegue luego. Así que no tenga pena, vecina. Sí, si le vuelve a llamar, ay, por favor, a mi avisa y agradecerle por avisarme. No, pues ahí está, cualquier cosa, si vuelve a llamar, yo le doy su razón. Vaya, está bien, entonces yo me voy porque dejar la niña. Vaya vecina, que le vaya bien. Vaya, pues. Hola, mamá, ¿cómo te fue? Hola, hija, bien, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás con ustedes? Más o menos aquí, casi terminando ya. Ay, qué bueno, ya, gracias a Dios, ya vine y ya fui a traer el piso que nos mandó tu papá. Y ahí me compré algo, ahí te compré unos vestidos, vos también. Gracias a Dios, ahora ya no nos falta nada porque ya que él está allá y siempre nos, no se descuida de nosotros, siempre está ahí ayudándolos. Gracias a Dios. Hablando de eso, le voy a marcar. Me dijo que le llamaron cuando regresara. Gracias. Gracias. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, vaya, qué bueno. Yo también aquí, tranquilo ya. Acabo ya de trabajar. Sí, sí, aquí estoy ya descansando. ¿Y qué tal? ¿Cómo están ustedes por ahí? Ah, vaya, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y fuiste a sacar el dinero? Ah, vaya, vaya, está bueno entonces. ¿Qué es lo tomando ahí? ¿Para qué? Porque pasen bien ahí con la niña. ¿Le compraste los vestidos a la niña también, va? Ah, vaya, está bueno, me alegro mucho. ¿Qué, qué? ¿Qué quiere hablar conmigo? Ah, pues está bueno, pasame un ratito, pues. Ah, pues sí, sí, ahorita te lo voy a pasar entonces, mi amor. Mi amor, tu papi quiere hablar conmigo un ratito. Gracias. Hola, papi. ¿Cómo está? Ah, sí, de los vestidos guía, qué bonito me queda. Y sí, estoy yendo a la escuela, voy a ser saludable. Bye. Sí, ya me dijo mi mamá que usted me había mandado un nuevo piso para comprar allí unos vestidos para mí. Bye, está bueno entonces le voy a pasar a mi mamá. Pues sí, amor, si me contás cómo te va, pues. Vale, pues, entonces está bueno. Ay, cuídense mucho, mucho. Los quiero muchísimo, los quiero, perdón, a las dos. Ay, bueno, recordate que como quieras, al rato vamos a ver ya mi requía. a hacer un par de cosas ya. Primeramente yo nos vamos a ver pronto ahí y vamos a ser felices y vamos a volver a estar juntos porque ya me hace falta estar ahí junto con vos porque la verdad ya tengo tiempo de que no nos damos juntos. Así que primeramente yo hablamos al rato nos vamos a volver a ver y ahí hablamos al rato. Va, pues, cuídense mucho. Besito para ustedes dos. Va, pues, salud, pues. Mi amor, voy a salir, te quedas haciendo de vez. Ay, 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 me la di delta vamos. ¿Cómo voy a salir? Gracias. Tú estás haciendo Hola, google. ¿Qué tal estás? Estás hablando con mi marido. Bien, estabas hablando. ¿Sí? Enוגcate, ahora yo soy su marido. No sé, pero quiero hablar un poco más, un poco de lugar más al lado. No, vamos. No, vamos. No sé, yo te voy a avisar, ya es que necesitas estar aquí con firmamenta porque no dejo sola, por si te voy a avisar. No, gracias, gracias, me voy a quitar una patrita hacia abajo. Hija, yo voy a regresar, voy a ir a hacer un mandado, por allí habla, de la vecina hacer un mandado. Es que no la puedo llevar, hija, si le dijeron voy a regresar. Entonces le meto un mandatito. Vaya pues está bien, ya voy a regresar. Bye. Hola mi amor. Ah vaya, está bueno, entonces ahí le voy a llamar yo más tarde, pero no le voy a decir que yo le hable oiga. Ay, 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 ay. No sé qué está pasando últimamente esta mujer. Siempre que llámonos en la casa a ver qué es lo que pasa. Ay, 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 ay. Si ya me llámonos que les hago poquito. Oh, bien. Uy, pues está muy así. Ay, ay, ay. Ya me llámonos en mi casa. Ah, así. Ah, así. Y ya. Buenas, nena y vecina ¿Qué le pasa? Lo que usted está haciendo no está correcto Usted le dice porque a usted no le sale nada Pero lo que usted está haciendo sí que está bien Ay vecina, ojalá no le vaya mal Ay ya, váyanse mejor ¿Y qué pasó ahí con la vecina? Ay, pues a las viejas porque les gusta andar así comiéndose a la gente Ay, ya me puso el de mal gusto, lo pagamos mejor Ya pagamos mejor, no es eso Mi amor, ya vine Mamá, ¿por qué venís tan sudada? Ay, ya está, ya está igual que las vecinas No llamó nadie El día mi papá llamó ¿Perdón? Sí ¿Y qué te dijo? Que si yo salí o no me gustaba ¿Sí? ¿Qué le contestaste? Que no, que si yo salí que estaba Una foto Está venga la nota Pero que chamba lo que está inventando la gente Esta foto Esta foto me la han mandado para ver ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué pienso? Porque es cierto que Si ya está bonita, está guapa Pero no Pero no Son inventos de la gente Pero bueno Veré que puedo hacer Voy a llamarlas ahorita A ver qué pasa A ver qué están haciendo Porque No sé Me ha puesto Pensativo Esta foto Que me ha mandado Las viejas Sí Hola Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah Vaya Está bueno Me alegro Me Desde un día Me contestó La niña Me dijo Que no estaba Porque no estaba De verdad Está pues Está bueno Pero hoy Últimamente Que he estado llamando Solo la niña Me contesta Y dice Que Siempre me dice Que no Que no está en la casa Ah De verdad Ya es que estaba pensando Una cosita Que Yo ya Ya me quedo Ya para Para mi Lugarcito No querés Que me vaya Nada Ya de todas maneras Ya hice Lo que iba a hacer Ya lo hice Ya Ya tengo ganas De estar con vos Otra vez Ya Me haces mucha falta Te extraño mucho De verdad Si pero Yo no voy De ir Ya tengo ganas De irme Para allá Va Está bueno Está bueno Si no Lo que voy a hacer Que Que me puedo estar Un par de diitas Más aquí Y después Veremos Que podemos hacer A ver Cuando planeé El viaje Me voy para allá Va Está bueno Entonces así quedamos Ay Cuídense mucho Los traen mucho Salud pues No puede ser ¿Cómo va a ser esto? Yo mañana mismo Salgo en maletas Y mañana me voy Hija Venga Ayúdame a entrar La leña Ya voy Hola mi amor ¿Qué pasó? Si nos podemos ver ahora Ay claro que sí Si para ti siempre Tengo tiempo Si nos vemos ahí En la tarde Como a las 4 Si cabal Ahí llevo yo Mami Y papi Mi amor ¿Con quién estás hablando? No con nadie ¿Cómo que con nadie Te acabo de ver Que estabas hablando? ¿No era cierto Todas las fotos Que me mandaron? No ¿De qué fotos hablaban? Me mandaron Una foto Tuya Muy fea ¿Y sabes qué? Mejor de ahora en adelante Nos vamos a separar Porque a mí No me gusta No mi amor No perdóname No Vamos a ir para la casa No No es cierto Yo hablaba con Con una amiga No Te voy a enseñar Las fotos Que nos han mandado No Pero O sea Podría haber sido Platicando con un amigo Imagínate cuánto tiempo Yo me fui a romper La vida Ya Para que ustedes Estuvieran bien Mira la niña Qué grandota Está ya Está bonita Y la niña ¿Va a quedar conmigo? ¿No crees que con vos Se va a quedar? No Pero perdóname Si usted se va La casa es de la niña Por favor Dame una segunda oportunidad No Usted se va Usted se va Porque la casa es de la niña Ella sí va a quedar conmigo Usted se va a ir con otro Con el hombre Con su amante No Pero yo no quiero Entendé que yo me quiero quedar con vos ¿Cómo que ella va a quedar conmigo? Señor No se puede ¿Y cómo? ¿Y por qué no respeto? No Pero yo me arrepiento Está bien arrepentido Por favor ¿Cómo que arrepiento? Oye como estoy aquí De repente No Yo me voy a quedar con vos Porque yo No se quede Usted se va Venga para acá Venga Ya se va Yo mejor me voy a ir para el cuarto No quiero ver Se me va Ahí está su ropita Aquí están sus zapatillas Y se me va Ya, ya, ya Por favor Venga Yo me voy a encerrar mejor Porque yo no quiero ver Nada ¿Cómo que arrepiento? Y se me va Sí Para mi amor Es tan tarde Es tan tarde Llevo mucho tiempo Esperándome Cualquier día ¿Qué hacen a su esposa? No sabes lo que pasó, mi marido vino a me gustar, me echó y me quedó para más frío, por favor. Disculpa que te vas a ir conmigo. Porque yo no me quieres. Yo estaba con vos por interés, no porque yo te quería. Disculpame, pero no, yo no puedo hacer eso. 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 No, yo no puedo hacer eso.